¡Hola chicos! ¡Soy Marina! ¡Bienvenidos un día más a nuestro canal! ¡Hola mis amartitos preciosos! ¡Soy Karina! No olvidéis de suscribirse y activar la campanita porque pronto os esperan unas sorpresas fantásticas. ¿Se ha suscrito? Pues bueno, seguimos. El otro día estuvimos viendo unas recetas de slime por Instagram. Y parece ser que nos gustan slimes diferentes. Y hemos decidido probar las recetas más populares. Por favor, votad que slime os gusta más y el mío es mucho más creativo. ¡Y nosotras empezamos! Bueno, para esta receta le voy a echar cola transparente, líquido de lentillas y bicarbonato. El slime está súper estirable y aún no lo he terminado. Ahora cogemos la barra de labios y la vamos a cortar. A ver cómo queda este slime. Da mucho gusto. Está súper guay aplastar la barra de labios. Y el color que he elegido me encanta. Es un rosa fuerte. Parece caramelo derretido. Recomiendo muchísimo hacer este slime. Es fácil, rápido y divertido. Mirar la bomba que hace. Bueno, voy a hacer un slime en la piscina. Pero no se lo digáis a nadie. Que a gustito ojalá me pudiera quedar todo el día aquí. No se me ve, ¿verdad? Empezamos con nuestro súper mega slime. Seguro que voy a ganar yo, ¿a que sí? Bueno, para esta receta voy a echar cola transparente, un colorante, voy a poner azul. Y mezclamos. Y ahora le voy a echar muchísima espuma de afeitar. Es súper difícil remover con tanta espuma. Yo creo que me he pasado. También lo he visto muchísimas veces en Instagram. Ha quedado súper plafly este slime. Este slime parece nata, sinceramente. No se lo digáis a nadie que estoy en la piscina. Yo creo que me está saliendo perfecto. Voy a seguir removiendo a ver qué pasa. Está quedando. Mirad, qué preciosidad. Me está costando. Y en el Instagram parece súper fácil hacerlo. Para este slime voy a echar cola transparente, bicarbonato y líquida de lentillas, como en todos los slimes. ¡Listo! Ya tenemos la base. Ahora voy a poner purpurina rosa por un lado y por el otro, blanca. ¿Habéis visto qué brillante queda? Y encima es transparente. Tendrás que esperar 12 horas para que se vea la transparencia. Y bueno, como a mí no me salió mi slime, le he cogido a mi hermana una de sus slimes. Oye, y está súper chulo. Pero yo tengo que ganar, ¿eh? Uy, lo he puesto dentro de la piscina y está cerrada. Mirad, no se pega ni al pelo ni nada. Nada. Ahora tengo que subir a casa. A ver si Marina no se da cuenta. ¡Corre que viene! Voy a usar cola transparente de color azul, líquido de lentillas y bicarbonato, como en todas. Y lo voy a hacer granchi. Y lo voy a poner muy brillante. ¿Habéis visto qué guay ha quedado? Bueno, para este slime yo ya lo tengo hecho. Solo me queda poner mucha purpurina. Yo creo que este tipo de slime lo hemos visto todos por Instagram. Aquí está súper guay. Lo recomiendo de verdad es, está quedando súper brillante y da un gusto tocar la purpurina con el slime. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadnos un like grandísimo, suscribiros y compartirlo con todo el mundo. ¡Hasta el próximo vídeo! Muchos besitos rosos, mis amortitos preciosos. ¡Os queremos un montón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!